Hola, buen día. Vengo a expedir mi firma electrónica y el certificado de sello digital. Aquí está mi RFC. Buen día. Permítame revisar su información. Lo siento, pero no puedo procesar la solicitud porque sus datos biométricos están vinculados a una persona de género masculino y con un RFC distinto al que presenta. Soy la misma persona, pero cambié de género. Antes hice el trámite de reconocimiento de identidad de género de masculino a femenino, ante el registro civil aquí en la Ciudad de México. Disculpe, no puedo atenderla. Bienvenida a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿En qué podemos ayudarla? Buena tarde. Vengo a presentar una queja ya que el Servicio de Administración Tributaria no reconoce mi cambio de género y no quiere expedirme la firma electrónica y el certificado de sello digital. No se preocupe, nosotros la atenderemos. La autoridad fiscal está obligada a cumplir con los trámites que solicita, pues la ley la protege al demostrar que su convicción personal interna corresponde al género femenino, obteniendo como consecuencia una nueva acta de nacimiento con ese género. Entonces, ¿qué puedo hacer? En Prodecon realizaremos las gestiones necesarias con la autoridad fiscal involucrada para demostrarle que usted realizó el cambio de género conforme a la ley, por lo que tendrá que ser considerado, sin reserva alguna, para efectos fiscales. Una vez aclarada su situación, el SAT procederá a cancelar el RFC original para expedir su nueva firma electrónica y su certificado de sello digital. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. No olviden que Prodecon la asesora y defiende en materia fiscal.